¡Bienvenido a un nuevo vídeo de Guías GZ Wars! Aquí Ivonne Richtofen, muy buenas. Muy buenas, aquí Airon. Bueno, hoy os vamos a traer otra mini guía de emisión para aquellos que estén encontrando algún tipo de dificultades encontrando el significado de la misión Informa al Superviviente. Sí, son estas misiones que van a tratar de encontrar las antenas que van a estar desperdicadas por el mapa, normalmente en un mapa frondoso y de mucho bosque, y que van a estar en la línea de emisión de Villatablón. Y os vamos a explicar los trucos y estrategias que vamos a tener que seguir para encontrarlo fácilmente, porque si no, nos va a costar un ojo de la cara encontrarlo. Sí, las escurridizas antenas como esta, ¿vale? Y además que son seis, y más son dos por partida, suelen haber entre una o dos como mucho. Y gracias. Tienes que repetir la misión varias veces. Correcto, es de estas misiones de Villatablón que consisten básicamente en jugarte tantas partidas como sean necesarias hasta que encuentres todas las antenas que se necesitan, ¿no? Son varias. Esa, efectivamente. Mirad, hemos empezado a grabar el vídeo una vez que hemos encontrado una de las antenas, la tenemos aquí, pero yo creo que el punto clave es la estrategia que ha definido el señor Airon para poderlas encontrar, ¿no? Explícanos un poco qué es lo que haces. Bueno, la estrategia es muy sencilla, simplemente es colocar escaleras, ¿vale? A poder ser de madera, porque si no gastamos mucho. Las he gastado todas para encontrar esta, ¿eh? Claro, porque hemos utilizado esta misma estrategia para encontrar esta antena, y sería más que ir subiendo con las escaleras de tal manera que aumentemos el rango de visión de todo el terreno, y de esa manera podamos conseguir ver mejor el terreno, y como os digo, encontraremos mucho más fácilmente la antena que va a estar por ahí posicionada. Efectivamente. Entonces nos va a ayudar muchísimo. Fijaos, además de elevar todo lo posible vuestra perspectiva en el mapa, ¿vale? Otro truquito es traeros, lógicamente, un fusil de francotirador con el que podáis hacer zoom como si tuvierais unos prismáticos, ¿eh? Ahora mismo se acaba de levantar una tormenta, ¿vale? Con lo cual no estoy viendo... Ahí la veis, mirad. Esta es la plataforma tremenda que he construido antes para poder tener una visión elevada y poder mirar desde arriba del mapa hasta que encontras la antena, ¿eh? Y desde ahí es desde donde lo hemos visto. Fijaos, fijaos en el mapa, señores, donde empieza prácticamente en el sur, subo hacia el norte hasta que por fin he encontrado, ¿eh? O sea, espectacular. Y fijaos, la cosita amarilla que se mueve ahora, como sabéis, es la posición que tengo ahora mismo, que es la torre que acabamos de construir, ¿eh? Entonces, bueno, esta posiblemente es una estrategia fantástica para encontrar la antena. Probablemente la mejor, porque si te dedicas a patearte todo el mapa, vos vas a tardar bastante más. Y ahora lo que se trata es de recoger la antena, ¿vale? Entonces, en el momento que recoges la antena, como veis, aparece uno de estos planos holográficos en el cielo, de tal forma que tienes que construir ahí arriba una plataforma donde instalar la antena. Voy a aprovechar ya esta plataforma que tengo aquí, más o menos para calcular la altura, como veis, más o menos por aquí, ¿vale? Y de esta forma podremos construir otra plataforma que nos permita llegar hasta ahí, ¿vale? Es verdad que, bueno, aquí puedes utilizar cualquier tipo de material. Como veis, la madera ya la habíamos gastado en construir aquella plataforma que se ve en el cielo, y ahora simplemente construyes esta otra plataforma, ¿listo? ¿Veis? Que da igual el material que se emplee. Sí, totalmente da igual. Con lo cual, una vez que habéis llegado aquí, podéis construir, directamente se puede colocar la antena, ¿de acuerdo? Y rápidamente vais a tener que bajar hacia abajo, una vez la activéis, porque el superviviente va a ser atacado por una oleada de zombies. Efectivamente. Y si lo matan, adiós misión, o sea, se te va la única antena que posiblemente haya en todo el mapa y no te va a contar. No te va a contar, ¿no? Así que mucho cuidado con eso. Pues nada, vamos a ver si soy capaz de darme bastante prisa en bajar sin matarme. Perfecto, vamos a ver si encontramos al... Está ahí abajo. ¿Cuándo lo tenemos por aquí, no? Ahí abajo. A ver dónde está este señor. Hablar con él, perfecto. Como veis, la oleada de zombies viene ahí por la derecha, pero no les ha dado tiempo. No ha dado tiempo a llegar, con lo cual le hemos podido informar rápidamente. Y ahora ya, pues si queremos, acabamos con los pobrecitos zombies que se nos acerquen. Y bueno, misión completa. Como veis, ya tenemos tres de seis misiones de informal superviviente. Y se trataría de repetir esta dinámica en el mapa hasta encontrar más antenas. O en otras misiones, más allá de esta, pues repetir el proceso. Podéis hacer dos cosas. Que es dedicaros a farmear antenas utilizando esta estrategia de la construcción de plataformas elevadas para ver más perspectiva del mapa, ¿no? O simplemente dedicaros a disfrutar de las misiones, jugar y cuando os aparezca una, pues... Si os lo tenéis con suerte, pues mira. Exactamente, la resolvéis y fuera. No, que os lo ayudéis. Exactamente. Muy bien, pues esa es la mini guía de hoy. De la misión de informal superviviente. Que como todas esas misiones perturbadoras que vamos encontrando en el transcurso de las misiones de Villa Tablón, pues os iremos haciendo estas mini guías. Y nada más. Deciros que, como siempre, os suscribáis al canal si queréis estar informados siempre de cuando subimos los últimos vídeos. Deciros también que acabamos de fusionar el canal de Discord. Sí, nuestro canal de Discord se ha fusionado con otro de otras personas que se llama Fornite España. Entonces toda la gente de GsWars de Discord se va a unir a la de Fornite España. De tal manera que haya una comunidad más grande y que la gente encuentre más fácilmente personas con las que jugar, ayudarse, tradear y todo. Correcto, que la verdad es que nos están encantando. El ambiente que tenemos ahora mismo en nuestros canales de Discord es buenísimo. Así que hemos decidido... Sobre todo, un saludo a Imanchiz y a Jorge Ibe, que han sido los que nos han propuesto esta fabulosa idea. Efectivamente, unos tíos majísimos que os van a atender muy bien también en el canal de Discord. Y pues eso, que os dejaremos posiblemente aquí en el enlace de la descripción la URL para que os unáis hasta el Discord. Efectivamente, así que estáis invitados todos. Sí. Muy bien, pues nada, esperamos veros en un próximo vídeo y seguid disfrutando de Fortnite. Nos vemos pronto, hasta siempre. Hasta la próxima.